...el marco de los valores que tiene mi mujer. Y la personalidad también, porque a mí me da la impresión cuando la veo es una seguridad de sí misma. No, no, aparte es terrible. Que la verdad que es envidiable en una mujer eso. No voy a contar cosas nuestras, pero... En todo sentido. Se tiene cortito. Qué pena que no las cuentes. Más que tenerme cortito, me ubica, que vale más que... Marta la calle. Dijiste que cuando se enoja no grita, que solo te mira y ya entendiste. Me encantaría que grite, me encantaría que me tenga un palazo en la cabeza. Con el silencio te mata. Sí, o con la palabra indicada, que es la que... Bueno, él hace poco dijo que estuvo en capilla. Lo pusieron en el freezer. Al freezer famoso. ¿Qué hiciste? Me equivoqué. Ay, che, vale, vale. Pero queremos saber con qué se equivocó. ¿Qué grado de equivocación? Eso tiene que ver con la pareja, ¿no? Nunca les diré, y no me interesa contárselo ni a ustedes ni a nadie. Pero quizás antes no hubiera recapacitado en lo inmediato sobre mi error y hubiera pedido disculpas. Me hubiera hecho hasta el ofendido, quizás, o enojado y lo hubiera estirado y nuestra pelea hubiera dudado mucho más de lo que duró. Hoy no. Hoy pido perdón y aprovecho ya que teníamos todo esto medio masivo. También lo hago de una forma que todos sepan que estoy arrepentido de haberme equivocado, sobre todo con mi mujer. Y ahí te implicó el freezer famoso. Sí, no, ya lo... O ya lo traía desde hace unas semanas. No, ya estaba con esta lactita. ¿Cuánto duró el freezer? ¿Qué implica el freezer? Ya tenía esta lactita desde hace unas semanas. ¿Pero qué implica el freezer? A ver. El freezer es... Te limpio, literalmente. Claro. Ah, ¿te limpio? ¿Es correctivo el freezer? O sea, ¿te formateó de nuevo? Sí, sí, claro. Si no, no tiene sentido. ¿Y cuando se apaga el freezer? ¿Te limpio es como determinante? Sí, te limpio. ¿Y es hasta acá? Listo. Sí. Ah, te mandaste una grande entonces. No, es que no es tanto... Quizás no es tan grande la... Iba a decir la cagada, perdón. Sí. La macana, sino que otra vez la misma macana. ¿Y cómo es la vuelta después del freezer? Y es linda. Caciente. Es linda. Es linda porque siento que recupero lo más grande que tengo, que es mi familia. Yo vengo de una familia muy grande y muy familiera. Ella también. Y justamente la idea era que tener una familia lo más sana posible. ¿Pero llegaste a irte de tu casa? No, no. No. No, pero voy a parar la cochera. Pasan al básico de hola, ¿qué tal? Hoy llega a las 8. Organización. Buenas noches. Sí, sí, sí. Mamá. Sí, sí, sí. Tenés la comida en la heladera. No, ni siquiera. No, porque cocino yo, así que eso no... ¿Cocinás vos? Sí. No, basta, basta. No me hago mucho problema en eso. Te falta planchar la ropa y sos perfecto. Sí, pero no plancho porque ya ves como he visto, soy bastante piojoso, pero sé planchar también. ¿Sabes planchar? No me basta, me quiero ir a mi casa. Por favor. Mira, tengo una foto en casa hace... Al contrario, ¿no? Que tira tu casa. Un año y pico nos fuimos a ver una pelea a Las Vegas con Furriel y teníamos que estar pitucos, ¿viste? Y estamos en el cuarto... Pitucos de ternura. Y lo veo a Joaquín incómodo y le digo, ¿qué te pasa, negro? No, que tengo la camisa... Arrugada. Olvidada, negro. Y tengo la foto yo en toalla, en cuero, planchándole la camisa a Joaquín. No, no, a mí esas cosas son normales porque en casa era normal eso, no era algo... No, no, a mí esas cosas son normales porque en casa era normal eso, no era algo...